Mis queridos amigos, hoy vamos a estar jugando el capítulo 2 de la campaña de los humanos en Warcraft 3 Reforged. El capítulo tiene un nombre bastante extraño, se llama Black Rock and Roll, ese es un, no sé, suena a banda de metal, pero realmente es un clan orco, así que vamos a entrarle de una vez a ver qué nos espera la aventura de hoy. Bueno, realmente sí sé qué nos espera la aventura porque ya jugué la versión clásica y anteriormente había pasado este capítulo, pero igual va a ser muy chévere, así que veamos la pequeña secuencia de diálogos y comencemos. Justo a tiempo muchacho, envíe a dos de mis mejores caballeros a negociar con el líder orco, no tardarán en regresar. Bueno, definitivamente no regresaron los que habían enviado a negociar. Recuerda que somos paladines. La venganza no tiene lugar en nuestra orden. Si permitimos que nuestras pasiones se conviertan en sed de sangre, no seríamos que desastres. Por cierto, si llegan a escuchar un sonido de un bebé o algo por el estilo, fue a mí. Ok, entonces acá básicamente lo que tenemos que hacer es armar el campamento. Hay que hacer unas construcciones. Necesitamos el cuartel, unas granjas y unos soldados rasos, así que vamos a comenzar con las granjas. Y por acá, tanto en esta versión como en la original hay unos enanos que nos encargan una misión, que es ir a matar a un dragón que se llama Sarinox. Entonces vamos a hacer. ¿Qué están cazando en esta región, enemos? Cazamos dracos negros. Se dice que la sangre de los dracos sirve para crear encantamientos ígneos para armas. Claro, los encantamientos ígneos que buscan podrían resultar útiles. El nombre de la bestia que buscamos es Sirinox. Con tu ayuda, el monstruo no podrá vencernos. Entonces acá ya me dieron a los enanos. Y me dieron la herrería para ir mejorando el ejército, pero todavía no. Vamos a hacer primero unas granjas. Y vamos a enviar, de hecho, a nuestros enanos hacia la base, porque lo más probable es que ahorita ataquen. Por cierto, para las personas que alguna vez llegaron a jugar Warcraft 3, es súper interesante la historia de cómo el príncipe Artas se va volviendo... Bueno, no voy a decir nada porque después voy a spoilear las campañas a los que no han jugado. Pero ya ustedes verán a qué me refiero. Ok, y ahora necesitamos el cuartel. Ajá. Cuartel acá. Vamos a hacer otro par de granjas. Y ahora sí podemos ir actualizando las armas de nuestro ejército. La luz es mi fuerza. Vamos a poner a más personas acá, a más campesinos recogiendo madera. No, estoy aquí para que... ¿Qué necesitas? Sí. Ahí se escucha la bebé. Listo. Lucho por la luz. Ajá. Ya está casi listo. Vamos a ver... Estoy ansioso por atacar. Pero siento que el juego, por alguna extraña razón, está marchando lento. A ver, a ver, a ver, a ver... Ok, entonces ahora vamos a empezar a hacer a los soldados rasos. Necesitamos seis. Qué extraño que no han venido a atacar los orcos. Bueno, mejor así, así hay más tiempo. A ver... Seis soldados rasos necesitamos. La luz es mi fuerza. Sí, mi lord. Listo para la acción. Ok, ahí están los orcos. Yo sabía que eventualmente iba a llegar. Así que... Vamos a joderlos de una vez para poder ir a hacer lo que quiero ir a hacer, a matar a los dragones. Lucho por la luz. Ok. Estoy aquí. Listo para acción a la orca. Allá vos. Por supuesto. Lucho por la luz. Oh, sí. Ok. Ya matamos a los orcos. Vamos a viajar entonces ahora por los dragones. A ver. Vamos a actualizar estas torres. Esta que está acá también. Y vamos a poner una torre extra. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Ok. Todavía no faltan. A ver, tres soldados rasos más. Ajá. Qué trago será. Ok. Vamos a ver. Estoy aquí para ayudar. Listo para la acción. Como les estaba diciendo, Warcraft 3 tiene una de las historias más interesantes en... No solamente en los juegos en general, sino... Creo que incluso a nivel literario porque tiene... Tiene libros y demás. Ajá. Acá está el dragón. Vamos a matarlo. Los mortales se vuelven más insensatos. Ay, le están dando duros que nada. Ok. Ya soltó esto que era lo que necesitábamos. El corazón de Sarinox. Y ya podemos regresar. Se acaban de... Estoy aquí para subir de nivel. Yo siempre, cada vez que juego con los humanos, y utilizo el paladín. Le meto los puntos primero a la defensa. Y al poder de... De curar a las otras unidades. Mientras tanto... ¿Cómo vamos en la base? Vamos, chévere. Vamos a agrupar este ejército. Seguro un buen plan. Ciertamente. No, no están atacando de nuevo. Listo. Más trabajo. Ahora reforzaré sus armas para que hartan con catacolpes. Ay, iban a tumbar la torre, coño la madre. Y la tumbaron. No importa. De todas formas, allá va el ejército. Y ya llegué a los seis soldados rasos. Eso quiere decir que ahorita se va a activar la cinemática. La transición, a ver. ¿Qué es? Estúpido paladín. Los brujos del clan Blackrock han hablado. Pronto, los demonios caerán del cielo. Y este miserable mundo arderá. Sí, ya he escuchado ese cuento antes. Los orcos nunca aprenden. Solo era un reflejo exacto. ¡Maldición! ¿Qué es lo que están tramando? Se acerca la hora del juicio final. Que este humilde sacrificio complazca a nuestros maestros demoníacos. Maldito sea. Nunca se saldrán con la su... Mátenlos a todos. Ok. Por supuesto. Tenemos que construir más granjas. ¿Qué pasa? Muy bien. No puedo construir ahí. La luz es mi fuerza. ¿Hay algún peligro? Vamos a ver si logramos atacar y matar al líder de los orcos. Hay que ver qué nivel es. Lucho por la luz. Aquí hay unos orcos. Esto hay que actualizar las armaduras. Estas fuerzas están bajo ataque. ¿Qué pasa? Para finalizar. Sí, mi lord. Para allá entonces. ¿Qué? Estoy aquí para ayudar. ¿Un muerto? Por supuesto. Muy bien. Sí, mi lord. Maldito truco. Se hará justicia. Ajá. Encontramos resistencia en el camino hacia donde está el líder de los orcos. Muy poca realmente. Vamos a ver. Maldito truco. Nuestras fuerzas están bajo ataque. Sea la justicia. Solo da la or. Listo para la acción. Más trabajo. Estoy aquí para ayudar. Ok. Por supuesto. El orco líder orco debería estar aquí. Es nivel 6. Eso quiere decir que debe tener la tormenta de espada activa. Vamos a ver. Verga. Sí. Por él la luna. Ciertamente. Listo. Por supuesto. Un muerto. Los demás son ilusiones. Realmente ninguno hace daño real. Como pueden observar. Estos tres. Estos dos. Le están pegando a nuestro héroe. Y este le está pegando al enano. Y no le hace nada. Pero ya pudimos matar. Al verdadero. Con lo que creo que este capítulo se debería terminar acá. Vamos a ver. Buen trabajo muchacho. Fue una gran victoria. No lo sé. Los orcos estaban sacrificando a los aldeanos. Creo que intentaban invocar demonios. Ten fe muchacho. Los orcos intentan mantener vivas sus antiguas tradiciones. Pero ya derrotamos a sus demonios hace mucho tiempo. Vayamos a casa. Ha sido un largo día. Y sí. Efectivamente. Ya se acabó el segundo capítulo. Así que. Nos vamos a ver en el tercero. Pero vamos a ver el interludio. Entre el capítulo dos y tres. Que se llama la reunión de Haina. Y podremos finalizar. A ver. Eso parece ser en Dalaran. Vamos a ver. El fin se acerca. Yo te lo he dicho. No quiero escuchar más tonterías. Esto fue una pérdida de tiempo. Este profeta no es Medwitch. Debería, ¿no? También el que sale en la película de Warcraft. Perdón por escuchar escondidas, maestro Perú. He aprendido a confiar en tu naturaleza curiosa, jovencita. Ese loco está convencido de que el fin del mundo se acerca. He oído rumores de que la plaga se está expandiendo por las tierras del norte. ¿De verdad crees que la plaga es de origen mágico? Es muy probable. Por eso necesito que vayas e investigues ese asunto. Un enviado especial te acompañará en la misión. Sí, maestro. Haré todo lo posible. Sé que lo harás, jovencita. Adiós. Qué diferente se ve a Antonidas en este Warcraft. Extremadamente diferente. Ok. Creo que ahora quiere comenzar el capítulo 3, pero no lo vamos a comenzar hoy. Así que... Lo dejamos hasta aquí y nos vemos después. seguras